¡¡¡YAMETE KUDASAI!!! ¿No? O sea, sería este, este y este, ¿no? ¡Ah, vale! Yo pensaba, no sé, porque eran como los que unían lo de arriba que pone desarmado con lo otro. Nah, eso es fácil, entonces. Vale, pues ya está. Vale, hay pasta. Voy a ver si puedo comprar alguna cosita interesante. El bastón no lo quiero para nada. Prefiero el... Hackear herramienta de hackeo de cajeros automáticos. Sinceramente me da igual. Las gafas me dan igual. Pasamontañas. Sinceramente me da igual el dron este también. ¿Dónde está? Aquí, el soplete. El soplete sí que lo quiero. El bastón me la pela. Vale, ¿puedo mejorar alguna wea? Lo del ayudante es que no me... No me gusta, ¿eh? Es como que le quita toda la gracia, ¿no? Hackear portátil. Carne de perro. A ver, voy a comprar lo de la carne de perro porque parece que va a ir haciendo falta poco a poco. Eh... Thief contract. Eh... Contrata activo. Vale, 20 cerraduras me quedan. Eh... Una de estas la tengo. Una de estas creo que la tengo. La... Por la hooker esta o como se llame. Estaré pendiente luego de cogerla. Revisa lo del dron. Sí, sí tengo lo de las mejoras del dron, ¿eh? Sí que lo tengo. ¿Lo ves? Lo que pasa es que se ve que tiene como un cooldown o algo. Y sinceramente esto me da igual, la velocidad para lo que lo uso. Tiene como un cooldown. Eh... ¡Ojo! Reclamar. No sé qué me han dado, pero ahora es mío. Eh... Esto lo tenemos ya casi. Vale. A huevo. Vale. Almacén. Lo tengo todo, ¿no? Sí. Pues salió. Drones que hay en el depósito de cada ordenador portátil. Estas cosas se pueden ir viendo. ¿Qué tenemos? Vale. Solo tenemos cuatro personas esta vez. En vez de mil. Pero bueno. ¿Hay otro para reclamar? Bueno, luego lo cojo. No pasa nada. Tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Dímelo. ¿Ha dicho que me lleve el forklift? Me ha empezado a vibrar el móvil, pero el mío, de verdad. Coño, gracias. Se va a tomar por culo, ¿hola? Vale. Cositas que se pueden hacer. Vale. Esta cámara me da igual. Vamos a hacer una rápida, primero. Esto es otra puerta normal de entrada. Vamos a cerrar aquí para que nadie se chine. Tú te vas a quedar ahí haciendo el polla. Es encantado. Vale. Cuidado con la cámara. Vale. Ah, vale. Esto es la parte de fuera de otra, vale. ¿En serio, hermano? ¿Desde fuera hay raro? Bueno, whatever, bro. Omega, whatever. Pero bueno, es la primera. No pasa nada. ¿Cómo que contesta? Te estoy llamando. Tasto, hippie, tú. Vale. Mira, se atendió a la llamada. Vale, no. Es que hay una llave para el forklift. Ok. Vale, sí, sí. Me tengo que llevar la puta carretilla. Como en el uno. Bueno, en el uno era un logro. Que muy poca gente tenía, de hecho. Pero bueno, estuvo guay. Vale. Y tengo el cortador de vidrio para esto, ¿no? Vale, voy a hacer un poco aquí la... La yugatiña. Plop. Ole. Vale. Vale. Vale, la cosa es que aquí como tal no hay nada, ¿no? Por todos estos props. No parece. Y si lo hay, es de ser un poco cabrón. O sea que supongo que tendré que ir súper directo a los objetivos y ya. Vale. Me parece. Vale, las cámaras están por fuera. Por dentro parece que no hay ninguno. El dron este es mío. Vale, más cositas. Más cositas. Eso. Ta, ta, ta. Por aquí nada. La llave de la carretilla está una caja fuerte. Y ahí está la caja fuerte. Vale. Vale, hay dos que están fuera ahora mismo. Por eso está esto relativamente vacío. Venga, mi pana. Vale. Vale, tengo que robar esto. Vale. Esto lo que voy a hacer es, antes de que tal... Poner esto. Que vaya haciendo el cooldown. Tú te piras para allá, lo cual es magnífico. Yo paso aquí. Muchas gracias, Infra el Rey. Vale. Hola, jefe. La he dicho imbécil. La he dicho de todo en un momento. Máquina de chicles. Esto para mí que es tan nueva. El teléfono. ¿Dónde coño está la...? ¿He cogido la llave? No sé lo que he cogido, pero bueno. Aquí. Debería de cerrar la puerta. Vale, espate. 69. Jeje. Vale. Rápido, antes de que vengan. A huevo. Perfecto. Roba la carretilla elevadora. Vale, pero primero tengo que robar cositas por aquí. Desactiva las cámaras. Espera un momento. Aquí hay cositas que se puedan robar. Así graciosotas. Máquina de chicles me da igual. Ya tengo una de hecho. A huevo. Seguimos. Desactiva las cámaras. Rompiendo el ordenador. Pero es que si lo rompo me van a oír. Cosa que no me hace especial gracia. Así que creo que no lo voy a hacer. Me van a ver. Y mierda varia que en verdad no es para tanto. O sea que me da igual. Vamos. Vale. Cerraduras que son para la misión. Lo cual es perfecto. ¿Qué tal que sea un armario metálico? Now or never. Now or never. Now or never. Que encima hay uno que sigue fuera. Lo cual es magnífico. A huevo. Estamos bien. Walkie talkie. Walkie talkie. Que no me vea. Que no me vea. Hostia la radio. Esta es cara. Lo he abierto yo con mucho ahínco esto. Vale. ¿Puedo guardar? No. Estoy dentro de un... De esto y no me va a pasar. Amplificador de sistema de audio. Mochila llena. Chúpame la verga. Objetos. Botín. Microondas. A chuparla mi pana. Subwoofer pa' tu prima. Literalmente ya solo tengo que robar la... Me va a pillar. Me va a pillar. Me va a pillar. Me va a pillar. Buah. Por los pelos de un ojete. Vale. Tengo que robar ya solo la... La... De esta. Tengo que robar el... El torito y me voy. La cámara esa es mía ya. O sea que no va a haber problema. Walkie-talkies ya está. Amplificador lo tengo. El microondas. Microondas en el contenedor. Mierda. Dejo el microondas. No jodas. El microondas es algo del botín. Y ordenador portátil roto en el contenedor. No, pero si no me lo está marcando es porque ese microondas no es, ¿no? O sí. ¿Sería un microondas, tío? Fuck. Le van a dar por culo. Un momentito. A ver, a ver, a ver. Mi pana. Tiqui-tiqui-tiqui. Vetadito. Ahí estás. A gustísimo. Lo dejaste por el amplificador. Ya, acabo de verlo. ¿Y qué dejo si no? No sé. Voy a ver si puedo llegar al coche. A dejar movidas. Me han pillado. Que todavía nos libramos. Ojo que todavía nos libramos. Turururum. Tururum. Tururum. La cosa es que no voy a poder escapar así como así, ¿eh? Nuevo tutorial. Atracos. Son robos de... Vale. Me da pela esto, hermano. Claro, pues es que mi coche no está, ¿no? No, aquí no me he traído el coche. O sea, no puedo hacer un robo como tal. Entonces, si quiero lo del botín. Ordenador portátil roto. ¿Lo tengo? ¿Se va a parar? Portátil manobook. Los walkie-talkies. El amplificador de sonido. Vale. Y lo que tengo que hacer ahora es... Coger el microondas. Para mí me voy a tirar los auriculares. Y ya está. Cojo el microondas. Y me... Y luego me llevo el torito y se acabó. Pues el microondas es botín. Una polla. ¿Me han visto? No, no creo, ¿no? Solo ha venido corriendo súper motivada la piba, pero no. Ha dicho time to go y de repente viene corriendo la chava. No veas. El susto que me ha dado. ¿Dónde coño está el puto microondas? Aquí. Bueno, la policía se está yendo. Perfecto. El microondas es mío. Lo que tengo que hacer es irme de aquí tranquilito. No quiero que me hagan el sándwich. No quiero que me hagan el sándwich. No quiero que me hagan el sándwich. Perfecto. Tengo que ir fuera. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí ya. Más se me llevo los dineros, mejor que mejor. Vale, a huevo. Vale. Coño, por fin. De aquí fuera no creo que me oiga nadie. Yikes. Ese girito a última hora, cabrón. Tiro para allá. Vale, hay uno que no está. Vale, se va. Este sigue por dentro. Ese no puedo llevar. La cosa es que este no me escuche. ¿Por dónde me puedo ir? Importante. Necesito ver por dónde puedo irme. Por ahí. Vale. ¿Qué va a hacer este Menda? Se pira para allá. Vale. Se puede intentar coger el torito, acercarlo un poco ahí, por adelantar, guardar. No puedo guardar, ¿verdad? Ni de palo. Es un medio de un de este estas tú que sí. Vale. ¿Por qué querría alguien robar un torito? Pues no lo sé. Pero hay que robarlo. Vale. A las cuatro se pira. Este se va para allá. El otro también. A las cuatro se va muy lejos ese hombre. Y yo solo tengo que coger el torito. Y largarme directo para allá. No sé para dónde vas, pero deja de joderme, cabrón. Y pírate para allá. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A la primera, mis panas. Quitando la primera que ha sido de la de ver que todo estaba bien, ¿sabes? Pero bueno. ¡Mío! Easy. Los toritos son bastante costosos, imagino. ¡Bueva, hueva, hueva! Las tengo. Muy bien, hermano. Jijis. Tengo algo que sea... Una pulserita. A ver. El portátil, ¿no? Pues fuera. Eh, espérate, que hay cosas aquí ya. Ah, vale. Tengo dos GameStation 1. Vale, he cogido dos GameStation... No he cogido la dos. Vale, vale. Es que sí. ¿Hace cuánto estoy jugando? Pues ni puta idea, no te voy a engañar, hermano. De hecho, a ver. Que he tenido que quitar una cosa por el... Eh... Tres horitas y media llevamos jugando. No es mucho, en verdad, ¿eh? De pana. De chill. Yo he dicho que hoy quería jugar. La puta que se me ha escapado a la hora de publicar vídeo. Eso me ha jodido, no te voy a engañar. Pero bueno. Vale, la pulsera de oro. ¡Hombre, por fin! He podido enviar la puta pulsera de oro que la tengo ahí guardada desde hace 40.000 años. Que era de una misión. Claro, porque me he comprado las de estas de joyería antes de tiempo. A huevo. Escúchame. ¡Vinny! Era el que nos llamaba en el uno. Entonces, seguramente el otro que nos sacó de la cárcel y tal. Están hablando del ladrón del uno. Espero que luego no tengan una mezcla entre... O sí, o sea, molaría mucho que tuviera una mezcla entre uno y otro. Vale, el plano del almacén este. Lo tengo aquí, pero no sé si así vale para algo. Lo voy a tener aquí todo el rato, dando por culo. Yo creo que lo voy a dejar aquí, ya se acabó. A Vinny lo matabas en el primero. Creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor están los dos juegos siendo a la vez. ¿Sabes lo que te digo? Porque la calle... Uh, Hillbill. La calle es la misma. ¿Sabes lo que te digo? La de Madison, creo. Así que parece que son dos personajes diferentes. ¿No deberías quitar el GPS? Supongo que ya estará quitado, ¿no? Al ir al refugio. ¿Por qué pone que tengo botín? Ah, son los objetos normales. Ah, el peso normal, ¿no? De cosas. De los drones y tal, ¿no? Vale. Ok, water. Vale. Hacen algunas fotos al 106. A ver, voy a... Uh. A ver, quiero probar de paso ya que esto... Bueno, espérate. Bueno, y de paso voy a quitar esto. Quiero probar lo de los sopletes. Ya que estamos. Ah, vale. Vale. Y sí. No que tenga mucha complicación. Bueno, hay cositas. Hay cositas. ¿Por qué no? ¿Pudiendo? ¿Por qué no? Catalizador y no sé qué más. Oye, pues son cosas que luego me hacen falta para el Black Bay, ¿eh? A huevo. Vale. A gustísimo, ¿no? Ah, el catalizador tampoco lo puedo dejar. Cago en su puta madre, hermano. No puedo dejar nada. Vale. A ver, voy a mirar las notas a ver qué me falta. Zona de construcción. Tableta en una caja fuerte. Fotografía al interior de la caja de seguridad. Pero me falta una cosa que no sé qué hacer. Vale, estoy por ir. No, como tengo que volver a una emisión. Luego, casa de Jefferson. Rompe unidad de aire acondicionado. Poner un paquete sospechoso. Vale, la mierda de esta gente. Vale, del perrete de los cojones. Eso ya lo haré. Vale, la 6. Haz algunas fotos. Rompe una ventana. Y el botín. La 106. Ah, porque la 106 es la jodida, jodida. Vale, pero todavía es que se me ha olvidado comprar absolutamente todo lo que podía haber comprado por la 106. Así que voy a hacer un poco de pargueleo. Como por ejemplo aquí. Que quiero ver cosas aquí. Apagar cámaras de cuadro eléctrico. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo las apago? ¿Le meto un perchazo con la palanca? Apagado. ¿No? 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 Ah. Acabo. Ah, vale. Ya tengo un tiempo. Uy, eso. Tienes algo inusual. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Vamos, coño. Me encanta la música de este juego, en verdad, tío. Vale. Vale, tranquilidad. Easy peasy, lemon squeezy. Mejor. Por lo que pueda pasar. Que de hecho ya me estaba viendo. Uno. Vale, 74. 36. Ojo, fajitos buenos y gordos. Vale, ¿este por qué está chinado? No debería. Son las nueve. No debería. No debería. No debería. Vale, el dos es ahí. Me usa el soplete mientras. Que a las diez está ahí de pana. Cuidado con las cámaras que se van a ir en brevas. Algo interesante aquí. Ninero. Sin más. Vale, el dos es aquí. ¿Esa no he entrado antes? Sí, he entrado antes. Vale, si aquí ya como tal no hay nada, ¿no? La tableta ya la tengo. Sí, sí, tranquilo. Get out, pero total. Yo estoy fuerísima ya. Tú a tu bola, hermano. Hasta nunca. Vale. Pues eso que me he llevado. Vale, luego me darán una misión ahí. Que no sé cuál será, pero ahí estará. Tableta en el jardín. Cafetera en la quecina. A lo mejor la cafetera es una black no sé qué. Super TV en la sala de estar. Vale. Y la 106 es que va a ser una putada. Te lo digo ya, ¿eh? Se pueden romper las cajas de madera con la palanca. A la polla, no jodas. Vale. Pues eso... No me lo sabía, la verdad. No te voy a engañar. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Cafetera en la cocina. Poner el paquete. Y Super TV. Vale, esto hay uno fuera. El perro está también ahí fuera. Primero guarda la partida. No te falta nada, nada, nada. De razón, mi pana. Pero nada. Vale. Opa, ¿qué ha dicho? Está aquí hasta la una. Cuidado con el perro, no me joda, ¿eh? Me va a pillar. No, no me va a pillar, menos mal. Y luego va a venir aquí. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un armario de mierda que en verdad no tiene nada, ¿no? ¡Ojo al nivel de burbuja! ¡Puta mierda el perro, hermano! Ese perro me va a joder lo que no está escrito. Vale, va a estar aquí hasta la una y luego se va para afuera. ¿Y tú? Hasta la una y luego te vas a la cocina que a lo mejor puedo entrar y tal. El otro está afuera, ¿vale? El perro va a estar aquí. Ah, no, a la una se vuelve adentro. Esta piba sale en 30 segundos. Vale, yo en un momento... Vale, esta cafetera me la voy a llevar, que además es una black de estas guays. Aquí como tal no parece que haya nada más. Voy a cogerme los altavoces. No puedo. Dinero. Vale, me queda un segundo. Vale, nada. Me voy a ir. No pasa nada. No pasa nada. He hecho el pestillo y me voy. Tranquilísimo. ¿Mi coche dónde está? Pues es una muy buena pregunta. ¿Dónde tengo el coche? A tomar por culo. Pero ya voy. Sí, sí, los perros me abren las puertas con el poder del corazón y la amistad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, creo que alguien si me ve por la calle con la tele podría sospechar. Cosa que os digo ya desde primeras que en Bilbao no pasa. Porque yo me acuerdo perfectamente de llevarme la tele de la oficina donde no me quisieron pagar y... Y no pasó. Y nadie me paraba. De hecho me daban tips para... Para... Para llevarme la mejor. Muy majos todos. Los bajos son gente muy majada. La tele esa, sí. La tele esa que sigue estando en mi salón, os lo digo ya. Esto ya... Esto lo cuento porque ya hablamos los responsables de ese pago que no se realizó y yo y demás. Vale, todo esto ya está cerrado. Es un caso cerrado. Y no pasa nada por hablar de ello. Y para mí es una anécdota muy divertida. Pero tranquilos. Vale, la gente me sigue parando a pesar de que he quitado dos carteles. Vale, aquí no hay. Es que me siguen buscando. Vale, vale, vale. ¿Dónde están los carteles? A ver, es muy posible que... No hay ninguno aquí en esta casa. Ah, ya te iba a decir. Tiene que haber alguno en esta casa fijo. I mean... He estado... He estado robando aquí lo que no está escrito. Lo raro es que no hubiera ninguno ahí. Vale. Ah, por cierto. Había una caja fuerte aquí que no he abierto. En la casa del principio. Vale, no sé por qué estoy yendo por aquí otra vez. Ah, pues no me he puesto a buscar los carteles antes. Pero ahora ya no tiene sentido. No debería estar haciendo... Me voy a quedar pillado. No, no, no. Tira para atrás. Tira para atrás. Tira para atrás. Tira bien. Anda, mi pana. Tira bien. Tira bien. Ups. Oye, tengo que ver... Hay cajas de esas que eran ganzúas de nivel 3. Tengo que estar pendiente también a ellas. Ahora me daré una vuelta también por ahí a ver que me encuentro. Madre mía. Me he quedado pillado. No me jodas. Puedo salir aunque sea. Vale. Vale, no pasa nada porque si me voy a... Me escapo andando, el coche vuelve con todo lo que hay adentro. La putada es que no voy a poder... Lo diré. No voy a poder... Acercar el coche para dejar las cosas grandes. Pero bueno. Cordo de mierda. No puedes pasar. Era un paquete sospechoso dentro de la casa. No he puesto un paquete sospechoso aquí cuando lo tenía a huevo, hermano. Es en coña. Lo voy a intentar llegar. A ver si puede ser ahí y dejarlo. Esta tía me tiene hasta el nabo. Te lo digo de verdad. Esa casa es la que más por culo me va a dar en toda la puta partida, ¿eh? Entre el perro y la piba telequinética. Va, paso del tirón. Me piro. Me piro ya del tirón. Así de paso desbloqueo el coche. La puta Karen y su perro, hermano. Hija de perra. Pantalla Samlong. Samlong. Porque Samsung ya estaba cogido, ¿sabes? Y además tengo... Y yo, en serio. Había un medidor de burbuja. Ya lo tengo, tío. A ver, el portátil de gama baja lo puedo... Ah, lo tengo que desbloquear. ¿Qué pasa? No me... Ah, vale. No puedo, claro. ¡Eh, eh, eh! No me deja poner el... Mira, cafetera black. De puta madre. Nivel de burbuja. Ay, el plano no me deja, tío. El portátil. Lo tengo que desbloquear, ¿no? ¿No? No. O es que simplemente no me dejaba porque no tenía hueco. Puede ser. Pantalla Samlong. Y esto. Trae para acá la tele. Mierda. Qué divertido es este puto juego, hermano. Qué tontería de juego. Y lo que me entretiene. Vale. Habilidades. Catalizadores de historia. Vale. He cogido algo... Que no tenía que haber cogido. Igual que la movida de... Igual que la movida de... Lo diré. De... Del oro. Por eso no lo puedo dejar. Por cierto. No he reclamado mi Thief Contract. Roba nueve objetos grandes. Vale. Tengo una consola portátil Cosmos o una Juke. Es que me quiere sonar que sí. A ver. No. No la tengo. Vale. Pues nada. Ups. Vale. Nuevo objetos grandes. Me los saco con la polla. Sinceramente. ¡Oh, no! Mierda. No. Cancelar. Vale. He quitado ese contrato. No. Vale. Voy a chuparla. Ah, no. Ahí está. Vale. Esos tres sí que están. Vale. Me han quitado de los objetos grandes y me han cogido 4.500. Pues casi que mejor me atrevería a decir. Vale. Madison. Let's fucking go. Quiero darme una vuelta también para coger esos cajones y lo de las palas y tal. Escúchame. Me cago en mis muertos pisados. Voy a poner el puto paquete por mis cojones. Lo voy a poner. Además del tirón. Ah, sin que lo vean. Ah, cuesta tisuda. Vale, vale. He dicho, entro, lo pongo y me voy. Pero no puede ser. Vale, vale. No pasa nada. ¿Qué pasa, Ranflato? ¿Vas a jugar al Bloodborne de PC? Digo, en Lies of Pip. No en directo, ni grabando, ni nada. Esos son juegos que me gustan mucho jugar a mi mola. La verdad. De hecho, el Bloodborne y demás me los he jugado, me los he pasado. Pero son juegos que me gustan mucho disfrutarlos tranquilo. También son juegos muy tilteantes y sé que jugarlos en directo no ayudan nada. Así que... No, no lo vais a ver. Vaya, eso os lo digo ya. Hay una caja fuerte aquí. Qué bueno. Al menos sé que lo vas a disfrutar. Sí, claro, tío. Obvio. 60. Coño. Me distraigo. Vale. El Warfare nuevo ha salido... Pero la beta para la Play. Yo no juego en Play. Así que... Nada. Vamos, la campaña a tener por seguro que como todo Call of Duty nos la vamos a pasar aquí en directo. El nivel de dificultad máximo siempre. No lo vamos a reír. Y Arela del año pasado. Si hay una buena calentada de alguien y... La puta mierda. Pero bueno, ahí está. Se hay una buena calentada de alguien y... Y hacemos como el extensible. Me lo paso del tirón. Aunque sean las 10 horas del tirón. ¿Sabes lo que te digo? Vale, a lo que yo iba. Uh, tengo habilidades para aburrir aquí, por cierto. Nivel requerido 12. No soy 12. Soy 15, cabrón. ¿Qué no me dejas aprenderlo? ¿O es porque voy en coche? Espérate. ¿Qué le pasa? ¿Me ha reconocido alguien? ¿Hay carteles o algo? ¿Hay carteles? No ponía nada de que hubiera carteles. ¿Es en serio? ¿The fuck are you saying, bro? Me está reconociendo la gente, pero no deberían. Bueno, a lo mejor el amarillo es simplemente que estoy en su rango de visión. Podría ser. Haz algunas fotos en el 106. El 106 no es el que he entrado antes. ¿No era el 106? Ah, el 106 es uno que me hice bastante bestia. Pero no había forma de salir porque no había ganzúa de nivel 3 todavía. ¿Por qué no me está dejando aprender habilidades? Ah, porque me falta la del coche todavía. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Cositas. Vale, nivel requerido 15. Este ya lo tengo. El del soplete. Este es el 18. Me da igual. ¿Qué nivel soy? Al el 16 puedo hacer el de disminuir este que le tengo tela de ganas. Vale. Personas a mayor distancia. Descubre el valor del botín. Vale, voy a aprender el del coche, obviamente. El de la mochila te diría... Uy, este cuesta dos ya. Te diría que el de la mochila no es mala, ¿eh? Pero el de percepción está bien. Pero creo que el de percepción no voy mal. Así que voy a aprender el de la mochila. Voy a ser un poco greedy ahí. ¡Suscríbete al canal!